hola buenas tardes a todas pues bien en este vídeo vamos a reutilizar el circuito elevador de voltaje vale para hacernos una lamparita auxiliar el cual me preguntaron que cómo podían reconocerlo aquí podemos verlo vale este que alimenta a este tubo fluorescente este de tubo fluorescente vale finito de chiquitito que también me dijo uno que si quedan led en les serán los modernos este como es antiguo viene con tubo fluorescente y esto es de cristal esto si se parte puedo hacer tal polvito este que es tóxico y bien vamos a reutilizar esto así que lo primero que vamos a hacer es quitar el tornillo que lo sujeta y nos vamos a hacer una lamparita auxiliar no se vaya a dar mucha luz pero si nos va a venir bien como cualquier como proyecto de que esto lo podemos alimentar con un poco voltaje y nos va a salir bastante le quitamos el tornillo no lo tenemos fuera esto lo vamos a desconectar de aquí de esta placa que está la misma que lleva enlace vale y nos vamos a quedar con lo que es el circuito esto le podemos quitar con mucho cuidadito para no partir nada ya que si partimos el tubo siendo tóxico vale es malo para nosotros y nos podemos cortar lo ponemos por aquí y vamos haciendo palanca hasta que consigamos sacar esto ahí ahí tenemos el espejito y bien esto solamente que tiene aquí una pestañita ya la hemos sacado de la pestaña y con cuidadito tiramos hacia afuera bien pues si queréis la luz o sea la lamparita esto lo vamos a quitar por el momento esto mismo así ya ya podría podríamos ponerlo de pie o tumbado esto en una cajita vale una cosita así y ya tendríamos una lamparita de emergencia de emergencia o que no lumbre mucho pero para la silla de noche lo que sea bien yo este conector se lo voy a quitar vale ya que no estoy interesado en él así que cortamos vamos a pelarlo un poquito y vamos a ver a partir de qué voltaje funciona bien vamos a coger nuestra fuente de alimentación la vamos a encender y vamos a coger las pinzas caimanes y vamos a ponerle positivo al amarillo y en negativo lo vamos a poner al negro bien aquí lo tenemos ahora mismo y vamos a ir subiendo voltaje a ver este que voltaje empieza a dar luz ahora estamos en 5 voltios en 5 voltios justo a partir de 5 ya empieza a encender pero muy poquito vale entonces vamos a ir subiendo hasta que prenda entero ahí ahora mismo está prendido entero estamos a 9 voltios pero está muy flojita la luz ahí lo tenemos en 10 en 10 voltios ya prende más fuerte y vamos a darle hasta 12 voltios en 12 voltios ya esto alumbra vale ya se ve que esto alumbra bien vale así que podemos utilizarlo con esta misma bombilla que trae de fábrica con el mismo tubo fluorescente ahora vamos a hacer una prueba porque yo tengo aquí he modificado varias bombillas de 220 led vale y tengo varias plaquitas de estas que se las quité ya que les puse yo los leds por mi cuenta y la batería dentro en la descripción del vídeo dejaré como modificar las bombillas y vamos a coger por ejemplo esta vamos a apagar un momentito la fuente y vamos a quitar lo que es el tubo fluorescente vamos a probar a ver como alumbra con una bombillita de esta sin que cogemos otras dos pinzas y la vamos a conectar esto lo que tiene es un circuito muy pequeñito aquí da igual donde lo conectemos en cualquiera de los dos porque esto es corriente alterna vale ponemos este aquí y este aquí vamos a ver como alumbraría con este en vez de con el tubo fluorescente esto lo vamos a conectar por aquí dentro mismo que tiene ahí los pines y va a ser más fácil que ponerlo por fuera a través de lo otro reconecto bien vamos a encenderlo y ahí la tenemos ya encendida vamos a ver la luz que da pasa que es de día vale no es que vaya a dar mucha luz pero si da luz ya digo como luz auxiliar estaría muy bien así que yo voy a coger mejor esta que el tubo fluorescente ya que el tubo fluorescente se puede partir y no tengo ganas o sea y también ocupa mucho esto tendría que ponerlo de pie para que ocupara menos o se podría poner incluso en algún mueble arriba puesto así para que dé luz por arriba del mueble vale como una luz de adorno bien yo voy a utilizar este ya que es mucho más chiquitito y este me va a hacer lo siguiente le voy a buscar una cajita que quepa esto vale tengo que ver a ver si encuentro batería de 12 voltios o algún cargador para que lo podamos ensufar ya que esto va a ir a la mecilla de noche como luz más flojita no tampoco que dé tanta luz una luz más como se dice una luz más más acogedora y nada vamos a buscar una cajita esto lo pondremos en lo alto de la cajita o este o este vale todos son iguales y vamos a hacer un sistema para poder ponerlo a la mecilla de noche o en el salón o en el dormitorio de algún niño pequeño vale que dé luz pero tampoco lo vaya a mantener en vela así que vamos a buscarla bueno se me ha ocurrido una idea que es con un módulo elevador de portaje vamos a hacer una prueba vale esto lo tengo puesto ahora mismo esto por si queréis que ilumine más aún no lo he probado lo tengo puesto en 18,10 vale así que vamos a ponerle unas pinzas en el positivo al amarillo vamos a conectar lo que es la bombilla a veces así luce más fuerte por si queréis que luzca más fuerte y con la idea después de alimentarlo con algunas baterías por ejemplo dos baterías 18,750 puestas en en paralelo para que dure más tiempo a ver si así iluminaría más fuerte vale esto aquí esto lo conectamos en este lado este aquí ahí lo tenemos y solo nos falta conectar negativo lo cual vamos a conectar ahora mismo vale así ilumina muchísimo más fuerte para que consume 4 amperios vale bien estoy usando un ruido raro y es que aquí está saliendo un arco eléctrico vamos a ponerlo así a ver si se ve justo en la pinza roja ahí en el ladito está saliendo un arco eléctrico ahí se puede ver en lila ahí vamos a intentar que esto haga contacto lo mejor posible ya no sale ningún arco y a bajar consumo a 1 amperio 50 lo tenemos conectado vamos a quitar el zoom a 4,7 voltios vamos a ponerlo en 4 voltios bueno o 3,8 que es lo que tiene la batería de 18-750 y vamos a ver cómo ilumina esto ilumina bastante pero vamos a subirle un poquito el voltaje vamos a poner también el multímetro a ver qué voltaje lo tenemos puesto y para ir subiendo voy a poner este aquí que esta es la entrada esta es la entrada positiva y negativa voy a poner el multímetro lo tenemos en 18 voltios y vamos a ponerlo un poquito más alto 20 voltios tenemos un consumo de 2,75 entonces no merece la pena porque tampoco varía tanto la luz vamos a ir bajándole lo vamos dejando 12 voltios clavado ahí está en 12 voltios y hemos bajado consumo porque la luz prácticamente es la misma de otra manera resumbran un poquito más pero el consumo ha caído bastante de 2 amperios y pico a 20 voltios 1 amperio y pico a 15 voltios por ahí o 18 voltios y lo vamos a 12 voltios y tenemos 0,87 0,86 o sea 870 miliamperios que está muy bien la verdad entonces pues con esto si estaría de lujo entonces si esto lo quitamos de aquí y le quitamos el módulo se puede utilizar sin módulo pero con un voltaje que dé unos 12 voltios puesto que si esto lo ponemos directamente a 3 voltios pues no va a encender siquiera vale si cogemos y conectamos esto directamente no enciende hasta que no le pongamos un mínimo de 5 voltios y así ahora mismo están 6 voltios vale y esto ilumina casi nada esto está prácticamente a oscura que si se podría poner como luz como he dicho que alumbre un poquito luz tenue vale para algún cuarto de algún chiquillo o zagalillo o zagalilla pero si queremos más luz lo suyo sería ponerle un módulo de estos o parecido a este vale esto hay que puentearlo porque viene de fábrica estos dos en lo que es la entrada hay que hacerle un puente cerquito de la entrada mirando aquí tenemos la entrada positivo y negativo y aquí la salida positiva y negativa pues cerca de la entrada el pin del potenciómetro hay que saldarlo si no no funciona bien pues esto ya tenemos la opción esa yo creo que lo voy a hacer a través del módulo porque así lo puedo poner tenue y lo puedo poner más potente y ya que tengo el módulo pues lo voy a utilizar entonces con esto esto y esto esto es opcional si no le ponéis un cargador y listo o una batería de 9 voltios una pila vale pues yo lo que voy a hacer es pues este plástico lo encontró ahí esto que de una tapita de unos cascos de unos auriculares un que esto más o menos a esto lo haré un boquetillo aquí para poder meterle esta parte hacia dentro y vamos a intentar meterlo todo aquí dentro todo menos la batería que va a ir por fuera vale y aparte le va a dar peso vale pues también vamos a utilizar este reciclado de otro proyecto un interruptor que tengáis para ponerlo en on o en off que le vamos a quitar las silicones estas vamos a quitarlo ahora lo que vamos a hacer es cerrarlo como de cual es positivo el positivo de salida es este ven que esto lo vamos a usar de aquí este es nuestro grado súper sucio lo tengo que limpiar ahí lo tenemos y en negativo vamos a poner cruzadito ahí vale ahí lo tenemos al lado también entonces esto ya lo tenemos ya preparado vale esto va a ir más o menos así que quepa aquí dentro en un ladito vale ya que en el otro ladito lo que lo vamos a poner bueno hay que meterle el interruptor que ocupa un buen sitio y hay que meterle también la bombilla la gente que ve como lo hago para que no para que me quepa todo vale pues bien ya vamos a un lado de aquí al circuito entonces esto ahora lo metemos ahí esto ya se puede pegar lo que vamos a hacer es pegarlo pero para que esto siente mejor voy a cortar esta rebabita que no se la ha cortado que ya también se la puede haber cortado antes lo que vamos a poner ya es los tites y lo vamos a pegar ahí vamos para que se seque y seguimos vale esto ya está pegado más o menos no se ha secado el top se puede ver como se mueve pegamento y nada esto lo que vamos a hacer ahora es buscarle el sitio a esto esto va a ir aquí y el módulo lo vamos a poner por aquí con la intención de poder mover el potenciómetro aunque ya en principio lo voy a dejar sin porque es como menos gasta entonces aquí le vamos a hacer una ranurita que es por donde vamos a pasar los cables así y el módulo por aquí vale ahora vamos a leer los tites a lo que es alrededor más o menos haciendo ojo y esto ya lo vamos a poner en su sitio que coja el pegamento y esto rápidamente el módulo lo vamos a desplazar hacia el lado así es que podemos porque se ha quedado ya pegado ahora que se me va a sacar pegamento y todavía no ha puesto todo en su sitio esto ahí el módulo lo que me falta es hacerlo para el lado vale y me acabo de cargar la resistencia vale por suerte tenía otro módulo este lo dejaré por si le puedo poner una resistencia ahí ya lo hemos puesto lo estoy pegando y vamos a esperar a que se seque bueno para que vaya más ligero el secado lo que he hecho es ponerle bicarbonato vale y seca mucho más ligero ahora con un cepillito de dientes le vamos a quitar el cezo ahí está y esto ya ha quedado todo pegadito ahí tenemos el potenciómetro tenemos acceso a darle desde aquí perfectamente se le podría poner un tubito lo que pasa que yo es que lo voy a dejar así pero se le podría poner un tubito de un boli de esto se le agranda un pelín el boquete se encaqueta ahí en el potenciómetro y ya tenemos para poder manejarlo desde fuera sin necesidad de destornillador bien pues esto lo tenemos ya solamente hace falta conectar la pila la batería que estaba ahí aquí vale y ponerle el interruptor el interruptor he pensado que se lo voy a poner fuera porque meterle más cosas aquí dentro aunque esto quepa pero mira ¿ves? sobre sale por el lado no va a quedar muy bien entonces el interruptor se lo pondré en algún ladito por ejemplo aquí pegadito o puesto aquí vale entonces lo que vamos a hacer soldar directamente el positivo esto lo vamos ahí igual coge la soldadura sin arañarlo como ve si ha cogido bien atrás vamos a tener que rayarlo un poquito con un cutter con un destornillador con lo que sea vamos a poner lo que quede todo arriba más o menos igual lo rallamos un poco para que coja la soldadura o con una lijita con lo que tengáis yo es que ahora mismo aquí no encuentro nada donde tengo todo esto un poquito desordenado aquí tengo un cachito de lija vamos a verlo con esto ahí está bien esto lo vamos a poner aquí toda dura ahí y ahora el positivo lo vamos a soldar ya directamente aquí que sería este lo vamos a soldar directo a la batería ahí y ahora el negativo le vamos a tener que poner un cablecito un poquito más largo porque este no llega bueno apartemos espacio en vez de soldarlo directamente a la batería le he puesto un cablecito ¿vale? esto ya lo tenemos así que esto lo vamos a poner el cable este ahí el otro por debajo cuando que no se vea lo menos posible y el interruptor que lo vamos a poner aquí pegadito ¿vale? esto para cargarlo como ya he dicho se puede poner un módulo de carga que en principio para este vídeo no se lo voy a poner ya cuando tenga que cargarla pues ya se lo pondré o igual le pongo un panel solar y listo sin que vamos a pegar la batería y el interruptor y seguimos bueno así es como ha quedado reutilizando piezas os digo que lo del módulo elevador es opcional lo podéis poner sin batería directamente con alimentarlo con 12 voltios ¿vale? con un cargador con una fente de alimentación de esta reciclar yo prefiero hacerlo así yo doy la idea yo no lo voy a hacer para ningún niño yo lo voy a hacer para mí y aquí seguramente le pongo un imán o algo para dejarlo puesto en cualquier sitio como luz de cortesía ahí está como luz de cortesía o lo que sea ¿vale? de forma también tengo para poder aumentarle el voltaje que el hombre va y en caso de que la hagáis para algún niño para la habitación de algún peque niño o niña pues solamente habría que ponerle aquí algo para que no vaya a tocar con los dedos y le vaya a dar corriente ¿vale? porque este terminal bueno este puede que sea el de 12 voltios pero para quitarnos de lío bueno vamos a mirarlo con el multímetro ya que estamos aquí ya sin caliz de duda y esto tiene ¿vale? pues esto como lo toque 241 voltios bien esto entonces hay que tener cuidado y yo con eso para un adulto no pasa nada porque no lo va a tocar pero para la habitación de un niño chico pues habría que taparlo de alguna manera bien se le pondría aquí cualquier plastiquito o hacerle rellena de silicona o lo que sea a ver si encuentro algo para daros una idea y seguimos como por ejemplo esto un tapón de alguna bebida o algo ¿vale? ya si no puede tocarlo incluso si le ponéis por ejemplo un piñoncito de esto que no sea tan grande que sea más chico incluso tenemos otra opción bueno aquí tenemos uno más chico entonces le pegue aquí y ya está ya no hay ningún problema de que pueda tocarlo e incluso se le puede poner esto así y no da la luz directa o sea, diría la luz por los lados ¿vale? para que no deslumbre o ponerle cualquier casquillo que sea opaco ¿vale? o sea, translúcido para que no dé la luz de lleno aunque ya digo de que esto se puede poner en cualquier sitio en el armario o lo que sea y listo ¿vale? ha quedado perfecto vamos a tocarlo da calambre pero no es un calambre nada más de estocutar parece un bocadito y nada así es como ha quedado pues no se ha servido más largo esto para daros una idea de reutilizar esto ya que en un comentario como he dicho antes creo que lo he dicho me preguntaron como podían reconocer estos módulos elevadores aquí por ejemplo tengo otro que este es diferente y estos módulos pues lo bueno que tiene es estos ¿vale? este era más chiquitito aunque es más largo bien pues espero que os haya gustado este vídeo un saludo like si ha gustado compartir suscribir a mi canal y lo dicho nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.